¿Qué pasa con Leticia Cuello? ¿Qué pasa con Leticia Cuello? A muchos no le diga nada el nombre de Alfonso Navarrete Prida. Alfonso Navarrete Prida fue Procurador de Justicia del Estado de México, fue Diputado Federal, Presidente de la Comisión de Justicia y hoy es el Secretario del Trabajo y Provisión Social Federal. Bueno, pues el domingo andaba por el rumbo de la Plaza Antara, allá en Polanco, en la delegación Miguel Hidalgo, andaba sin escoltas. Llegó un delincuente, lo asaltó. Lo bueno es que físicamente está bien, nada más le quitaron un relojito que costaba la módica cantidad de 300 mil pesos. Así que fue a meter su demanda penal y uno se pregunta, bueno, todos los funcionarios públicos federales traen escoltas. ¿Qué andaba haciendo sin escoltas ese día? Tal vez porque era domingo le dio descanso, ¿no? Pero digo, no se llevaron gran cosa, nada más un pequeño relojito de 300 mil pesos que andaba el Secretario del Trabajo Federal. Imagínate, ya ni ellos están exentos. Por otra parte, también en el mundo del espectáculo, Guisín y Yandel también sufrieron un asalto en pleno hotel. Oye, eso está medio raro. ¿Cómo es posible que mientras ellos estaban en su concierto allá en el Estadio Kukulskan, que es hermosísimo, en Mérida, Yucatán, entraron a ocho habitaciones? ¿Cómo es posible que los ladrones entraron a ocho habitaciones en el hotel y les vaciaron todo? Dinero en efectivo, en dólares, videojuegos, joyas, computadoras. Relojes también, entre esos. Usted se preguntará, bueno, ¿para qué querían este dúo de puertorriqueños? Ocho, son de Puerto Rico, ¿eh? Tú que sabes de eso. Ocho habitaciones, bueno, es que vienen ellos y sus músicos, pues. Claro. Digo, uno de los problemas a nivel nacional que enfrenta Mérida y Yucatán, a mí me encanta Mérida, pero ya se me quitaron las emociones de volver ahí algún día, es que operan 40 bandas de pandilleros en esa ciudad, en la capital de Yucatán, y la mayoría de ellos tienen mucho que ver con las malas albatruchas que vienen de Centroamérica. Entonces, la seguridad allá está en deble y, pues, eso tendría alguna justificación por la cual hayan entrado al hotel donde Wisin y Yandel estaban esperados y mientras celebraban su concierto que fueron a presentar allá a Mérida y Yucatán, pues, les vaciaron sus habitaciones, ¿no? Y la seguridad del hotel, pues, ni sus luces. Hasta se hace pensar otra cosa, ¿no? Que probablemente el hotel también está implicado. Lo mismo, sí. Exactamente. Pero bueno, son cosas de las que nadie está exento, ni los de la farándula, mucho menos los funcionarios públicos. ¿Qué diremos ya la ciudadanía que no tiene escoltas y anda en la calle a plena luz del día, como si nada, haciendo sus actividades? ¿Qué es el relojito de 300 mil pesos? No, de 300 mil pesos, un relojito, bueno, pues, también. Con 300 mil pesos me compro unos 200, ¿no? No, pues, no, no. Al menos de aquí en la vida real, como decimos, ¿no? Pero bueno, pasemos a la información y en otros temas totalmente diferentes. Muchos embarazos de temprana edad a veces salen productos o el bebé nace mal a falta de una buena información, de una falta de nutrición correcta, pero sobre todo también a la falta de hierro y ácido fólico, que es muy indispensable para esta etapa. Así que para todas las madres jóvenes es importante tener en cuenta el consumo del hierro y el ácido fólico durante la etapa del embarazo. Jesús Elias Obando Fonseca, neumólogo pediatra, explicó que la alimentación de una mujer embarazada ha ido cambiando con el paso de los años. Esto por la industrialización de alimentos y la vida moderna de las mujeres. Hoy en día las mujeres trabajan, incluso embarazadas. Eso ocasiona que tengan que comer en la calle y deprisa. Por ello se recomienda el consumo de vitaminas como el hierro y el ácido fólico. Es importante mencionar que la toma diaria del ácido fólico podría cambiar las estadísticas debido a que previene hasta un 70% los padecimientos previos al nacimiento. Aclaro que el consumo de hierro ayuda a los glóbulos rojos. Además, la ingesta de la mamá debe ser completamente sana. Es decir, tiene que consumir carne, proteínas, frutas, verduras y alimentos ricos en calcio como el pan y la leche. Sobre el tema, la nutrióloga Aurora de la Cruz detalló que al requerimiento calórico normal de una mujer embarazada se le debe sumar 300 kilocalorías. Además, se debe vigilar los nutrimentos durante esta etapa. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Erika Herrera. ¿Se acuerdan que ya les platicábamos de la Universidad de Santo Domingo allá en el Distrito Federal? Esa zona del DF donde se compran y se venden títulos de diversas profesiones. Bueno, pues miren que las carreras de enfermería, medicina y derecho son las más demandadas allá en esta zona de la Ciudad de México donde hay muchas imprentas que falsifican títulos profesionales. De acuerdo a una cifra de la Secretaría de Educación Pública Federal del 2002 al 2012, la dependencia detectó 3.147 cédulas apócrifas. Le puedo asegurar que muchas de ellas están en Chiapas. Déjeme decirle también que aquí maneja, el periódico Universal maneja una cifra. Dice que una cédula profesional puede adquirirse en 900 pesos, no importa la carrera ni las universidades. El título tiene un precio similar. La oferta se diversifica en paquetes, tira de materia, certificado de estudios, títulos y cédulas por 3.500 pesos. Estos mismos documentos, pero en el corazón del área de imprentas, alcanza los 6.000 pesos o más. Y viene la historia de un vendedor ambulante, fíjense en este importante trabajo que hace este importante medio nacional de comunicación, en donde era vendedor ambulante y al poco tiempo compró su título de licenciado en economía. Y ya en poco tiempo también ya tenía trabajo, pero también en poco tiempo hubo cambios en esa institución y se quedó sin trabajo precisamente porque el nuevo jefe llegó con su equipo. Pero déjeme decirle que las autoridades de justicia en el distrito federal no pueden hacer nada precisamente porque ahí se detienen a los que se dedican a esta actividad, pero como no hay forma de comprobar, según ellos, pues prácticamente no se puede proceder en contra de estas personas. Así que ya empiezan los medios de comunicación de quisquillosos, como siempre, a estar tocando este tema. Le van a tener que entrar las autoridades de justicia y va a desaparecer el negocito para quienes se dedican a esto, pero también para aquellos que por no querer aprovechar los tiempos actuales de facilidades que dan las autoridades para terminar una carrera, se les hace fácil pagarlas y exhibir un título falso. Vamos a ver esa información. La canasta básica, algunos de los productos han sufrido algunos incrementos y por eso las amas de casa se cuentan con los bolsillos afectados. A 21 días de haber entrado en vigor la reforma hacendaria, amas de casa se encuentran preocupadas por el incremento de precio que tuvieron algunos productos de la canasta básica. Tal es el caso de Tania Pichardo, que ha resentido en su bolsillo el costo de tortillas, pan, galletas, bebidas azucaradas, café, gas doméstico y alimento para mascotas. Detalló que su gasto es de 1.700 pesos quincenales, los cuales en la primera quincena de enero no le rindieron y tuvo un gasto extra de 300 pesos aproximadamente. Sobre el tema, Raúl Martín Domínguez Molina, economista y jefe docente de la Escuela Bancaria Comercial Chiapas, explicó que una ama de casa ahora deberá administrar de mejor forma sus ingresos. Pues muchas de ellas no tienen un ingreso directo, dependen de lo que el esposo o la pareja perciba. Entonces eso hace que se complique un poquito más porque los sueldos y los salarios no se movieron al mismo porcentaje de algunos impuestos o algunas modificaciones. Puntualizó que el ama de casa tendrá que hacer una relación de los productos que más necesite y dejar de consumir aquellos que no sean tan necesarios. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Erika Herrera. Y Tuxtla Gutiérrez está viviendo un momento difícil en cuestión de vialidad por las diferentes obras que se están haciendo, pero esto también está afectando a las personas con capacidades diferentes que no tienen las condiciones para transitar por las calles de Tuxtla Gutiérrez. En la capital chepaneca se están llevando a cabo diversas obras para arreglar las calles de la ciudad, afectando el tránsito vehicular y el paso de los transeúntes, principalmente de personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, que son quienes mayor problema tienen para salvar las averías. Rosalba Esponda, quien tiene que usar un bastón que le permite caminar con mayor seguridad, dijo que ahora que las obras se están realizando del lado oriente de la ciudad le han complicado su andar. Se puede observar que las calles que se encuentran en obra, como la 11 Oriente, la excavación que se realizó tiene una profundidad de aproximadamente un metro y no cuenta con rampas de acceso para la población. Al igual que Rosalba, muchas personas se han encontrado con el mismo problema y han tenido que buscar vías alternas para llegar a su destino, y es que la falta de movilidad es un problema grave que repercute en las personas al no poder desplazarse sin problemas. Para TVO Noticias Momento de Cuarto Poder, Erika Herrera. Ayer también le decíamos que la presidencia de las fuerzas federales en el estado de Michoacán forzosamente iba a provocar una operación de las llamadas operaciones, operación Ucaracha, porque los delincuentes al verse cercados huyen a otras partes del país, sobre todo a estados circunvecinos, a Michoacán. Bueno, pues los secretarios, más bien dicho, porque fueron tres de Gobernación, de la Defensa y de Marina, se reunieron ayer con los gobernadores de Jalisco, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Colima y Querétaro para cerrar el paso a los criminales de Michoacán que podrían huir para esas entidades. Muy bien, y esa es una buena estrategia para seguir combatiendo la delincuencia organizada en aquella entidad y sobre todo en otros circunvecinos. Desde luego hay estrategias a nivel nacional. También, en otra información aquí en Chiapas, cuentas de ahorro infantil con menor impacto en el mercado. Para que la cultura del ahorro se establezca desde temprana edad, tanto la banca como algunas cooperativas financieras han creado las cuentas de ahorro infantil, pero aún es un producto financiero de menor impacto en el mercado después de casi 10 años de su apertura. Carlos Muriel Ramírez, gerente de una sucursal bancaria, dejó entrever que menos del 20% de la población infantil en Chiapas que tiene menos de 14 años tienen una cuenta de ahorro con algún banco. Sospecha que el poco impacto que tiene este producto en el mercado financiero se debe a que los padres de familia desconocen los requisitos para contratarlo, además de que piensan que es complicado adquirir este servicio y no genera ninguna ganancia. Cifras del Inegi reveló que al cierre de diciembre de 2013 habían en Chiapas 1.557.855 personas menores de 14 años. Si se calcula el porcentaje estimado de los que tienen una cuenta de ahorro, es decir el 20%, da como resultado que alrededor de 311.571 niños ahorran a través de una cuenta bancaria, mientras que 1.246.000 no utilizan este producto financiero para guardar su dinero. Probablemente la mayoría de los niños chiapanecos estén ahorrando de una manera tradicional, en su casa a través de una alcancía o en las escuelas donde aún se realizan las famosas cajas de ahorro. No obstante, esta forma de ahorrar frena la inclusión de la cultura financiera porque los pequeños crecen sin saber las garantías de ahorrar en un medio financiero. De acuerdo con la Conducef, la mayoría de los bancos tienen diseñado un producto financiero dirigido a este sector de la población, de fácil manejo y que ofrece liquidez inmediata. El monto para la apertura de la cuenta de ahorro infantil en algunos bancos es de solamente un peso y en otros van desde los 50 hasta los 500 pesos. Según la Conducef, lo que se debe mejorar por parte de los bancos para que este producto tenga mayor impacto en el mercado es que el dinero depositado genere mayores intereses. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Ligera, un personaje de la televisión, hay cosas que ni qué, ¿no? Tarjetas con un peso. Y mire usted esta información, una profesora de secundaria de Tabasco causó la indignación de un grupo de padres de familia quienes se quejan de que la mentora amarraba a sus alumnos con cinta canela al pupitre del salón. Como un ejercicio de disciplina, un argumento de que son incontrolables. La maestra María Ester Escalante Rosado, encargada del grupo B del segundo grado de la escuela, justificó, dice, que es un ejercicio de disciplina que permite la reforma educativa. ¿En qué parte? ¿En qué parte de la reforma educativa dice eso, no? De acuerdo con la información difundida por el diario presente, dice la profesora de segundo año de la Escuela Primaria Urbana Federal, Adolfo López Mateos, ubicada en el fraccionamiento Tulipanes de Villahermosa, fue identificada como María Ester Escalante Rosado. ¿Te imaginas que dice que es un ejercicio de disciplina que permite la reforma educativa amarrar a los alumnos con cinta canela al pupitre del salón, como un ejercicio de disciplina con el argumento de que son incontrolables? Yo creí que los tiempos del borradorazo y del giz a la frente ya habían acabado. O del sape ya habían acabado, ya habían acabado con cinta canela, ¿no? Pero bueno. Avisarín, buenos días, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Adelante. Gracias, Carlos César, buenos días. ¿Qué tal, Líber? Es un gusto saludarlos también martes 21 de enero y pues oíamos ahí la nota de la maestra que amarra a sus alumnos, pues nosotros no nos están amarrando con cinta canela, pero sí por las circunstancias, pues con la vialidad, están bastante congestionadas la primera y la segunda sur ahorita, de la segunda hasta la décima oriente, más o menos ahí está la primera y segunda sur. También la cuarta sur, de igual manera, pues es que allí son decenas de rutas, de colectivos que circulan, taxis y pues los particulares que se están sumando, la verdad que está bastante, bastante congestionado, se avanza a vuelta de rueda, a veces cada minuto, pues está pesado y lo malo que solamente hay un agente de vialidad ahí aplicándolo uno por uno en la segunda oriente, solamente de ahí en fuera no hay otros agentes, casi todos están concentrados ahí en la de 11, 12, 13, 14, 15, 16, oriente, sobre la avenida central, por las horas que ya sabemos. También en la calle central, desde la avenida central primera, segunda, tercera, cuarta y quinta norte, hay mucho tráfico, hay autos en dobles filas, y es que son muchos los contribuyentes que están yendo a pagar su impuesto predial allí en la oficina que está en la esquina de primera norte, también muchos están yendo a pagar su tenencia vehicular allí en la oficina que está en la segunda norte, y pues otros que están yendo a pagar incluso sus recibos de agua allí en una conocida oficina que está del municipio, porque allí casi no hay mucha cola, así que aprovechan para ir a ese lugar, lo están detectando y pues eso está complicando la vialidad en estos momentos en ese lugar, para que tomen sus precauciones los, nuestro querido auditorio que nos escucha, para que tomen vías alternas si es que no tienen nada que ir a hacer por esa zona. También, pues ahorita están trabajando aquí en el Libramiento Sur, Libramiento Sur y Calzada Cerro Hueco, está una máquina excavando, de por sí ya habían trabajado en una vía que está aquí aledaña, paralela al Libramiento Sur, pero ahora pues ya están cavando sobre el Libramiento Sur, desconocemos qué obra van a hacer porque pues ya está todo arreglado, al parecer van a introducir nuevas tuberías, no sabemos el caso que están trabajando la máquina, y eso va a empeorar la situación, como ya se ha hecho allá en la Quinta Norte, Décima Poniente, Once Oriente, Doce, Trece, Catorce, Quince, Dieciséis Oriente, la Novena Sur de Quince Oriente, la Calzada Caminera, y también la Cuarta Sur desde la Once hasta la Dieciséis Oriente, que ya está intransitable para que tomen sus precauciones. Hubieron algunos accidentes en la mañana, hace ratito uno en la, el Boulevard Belisario Domínguez, allí, antecito de la Vuelta Inglesa, la entrada a Terán, fue de leves alcances, pero pues trastocó la vialidad, afortunadamente ya entraron en razón y ya se movieron hace unos instantes, y también otro aquí en el Libramiento Sur, a la Segunda Oriente, a la altura de la Popular, allí una camioneta, un vaquero, ahí vestido de vaquero, le pegó a una dama que conocía una camioneta Doce, también fue leve, el vaquero se pasó muy duro el tope, y pues al caer le golpeó por alcance la camioneta, allí él no quería pagar, pero ya llegó el perito, y pues lo obligaron a que pagara la multa por alcance, por falta de precaución, y también por los daños a la camioneta lujosa. Donde ahorita está parada la vialidad, no hay un carro circulando, es en la colonia Amanecer, y es que en unos instantes llegará ya el gobernador, el presidente municipal, y otras autoridades, es una colonia que tiene muchas necesidades, como la mayoría de las que están en la periferia de la capital, y pues allí tendrá la fortuna de tener la presencia de las autoridades, las máximas autoridades del estado y del municipio, para que de viva voz le puedan expresar sus necesidades, pues es algo plausible lo que hace nuestro gobernador para ir a atender las necesidades de estos gobernados, pues que como decíamos, en esta y en muchas colonias hay muchas necesidades, ahí van a ser una lista de las prioridades, y creo que seguramente, con esa sensibilidad que caracteriza a nuestro gobernador, pues va a atender muy oportunamente esas necesidades. En mi reporte, por el momento vuelvo con ustedes al estudio. Gracias, Abisarín, buen día. Buen día a todos, Paco. Ahí está el reporte de mi compañero Abisarín, Alegría, y el problema de las realidades por las obras, también se ven afectadas por las terminales de colectivos que están en el centro de la ciudad, en alguna ocasión se dijo que nada más se van a hacer ascenso y descenso, pero siguen haciendo largas filas, y con esto también afectan la circulación en el centro de la capital, ¿no? Desde luego, en toda la capital estamos con esta situación que realmente urge que ya se ponga fin, se están haciendo obras que son buenas, que van a servir a futuro, pero mientras tanto, pues obviamente se está lastimando la vialidad de diferentes arterias que son principales, así que ojalá se termine rápido y pronto esta... Y otra de las cosas, fíjate que insistimos, y no es con el afán de estar amolando a las autoridades, pero algo tienen que hacer porque hay empresas, y ya hemos dicho, la telefónica, la de las celulares, la de cable, Comisión Federal de Electricidad, que andan haciendo obras también de instalación alámbricas, y no dejan bien la parte donde abrieron el pavimento, y eso también provoca que se convierta en ollancos en varias partes de la ciudad, independientemente de que quienes ya hicieron la obra, ya secó el pavimento, dejan ahí los escombros, por ejemplo, en la obra que está ahí por el Teatro de la Ciudad que te decía, perdón, por el estadio de fútbol, enfrente, ahí dejaron un montón de arena, ya la obra está terminada, ya estamos circulando por ahí, pero dejaron ahí pegado un montón de arena, entonces tienes que ver que no venga nadie del otro lado, al lado izquierdo, para poder librar el montón de arena, entonces yo creo que ya es importante que los responsables de la obra pública en Tuxta Gutiérrez, pues pongan orden y les ordenen a las constructoras, o a los mismos empleados de la dirección de las públicas, que quiten esos escombros que dejan. Y esos escombros, conforme van pasando el tiempo y no los recogen, quedan regados por la calle, y eso mismo vuelve a lastimar tanto a los vehículos como a las mismas calles, así que ojalá se... Y si está mojado el pavimento en tiempo de agua, pues este tipo de escombros hace que la llanta derrape, cuando el conductor tampoco mide su precaución y va a acceso a velocidad, ¿no? Así es, pero bueno, son temas con los cuales vamos a lidiar un ratito más, pero ojalá se le ponga fin ya rápido. Antes de pasar a otra información, queremos mandar un saludo a nuestro compañero, excompañero laboral, André Lo, que nos está viendo desde San Cristóbal de las Casas, él ahora ya anda haciendo otros trabajos de cine y demás, me da mucho gusto ver. Ya, y le van a ver su Oscar en código también, ¿no? Porque anda muy metido en ese rollo. Así es. Y Juan Carlos Vázquez, que... Y Juan Carlos, que también hoy es su cumpleaños. Nuestro compañero... Nuestro compañero... Bueno, es camarólogo, pero es todólogo aquí, ¿no? Entonces, este... Felicidades, Juan Carlos Vázquez, su cumpleaños el día de hoy. Para empezar va a dar los taquitos, luego vamos a ir a Chapecorso, al cochito, y al poquito más tarde, el combate, ¿no? Ahí es el combate, tiene razón. Hoy es el combate, ya hoy concluye. Chapecorso concluye la feria de Chapecorso con el combate naval. Por la noche, dicen que andan un poco en crisis los organizadores de las fiestas de Chapecorso y los comerciantes anteriormente cobraban 150 pesos por la entrada. Hoy dicen que va a estar 100 pesos por persona, pero que no se han vendido muchos espacios por la crisis económica. Ojalá, como acostumbramos a verlo de última hora, de última hora vayan por sus boletos y vayan a mirar el combate, ¿no? Un gran espectáculo, pero sobre todo también que tengan mucha precaución. El momento de divertirse, al ingerir bebidas alcohólicas, como siempre las recomendaciones ya se las sabe. ¿Para en Chapec no toman? Oye, qué cosa. Puro pozoito, toma por allá por Chapec. Puro pozo. Pero bueno, pasemos a otra información. Pues 56% de los ocupados tienen contratado cuando menos un servicio financiero en la capital. En Chiapas, más de la mitad de los trabajadores tienen contratado al menos un producto financiero, ya sea una cuenta de ahorro, un crédito, algún tipo de seguro o un fondo para el retiro laboral, según información obtenida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través de un estudio realizado sobre inclusión financiera el año anterior en las 32 entidades federativas. Según el informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Cifras, se calculó que alrededor de 1.089.673 chiapanecos que se mantienen ocupados en alguna actividad laboral tienen un contrato vigente con la banca por utilizar al menos un producto financiero, cifra que representa el 56% del total de la población ocupada chiapaneca que asciende a 1.945.846 personas que agrupa a salariados, trabajadores por cuenta propia y empleadores. De los trabajadores que tienen un contrato con la banca, un 35% es porque dispone de un producto financiero donde se les deposita el sueldo o ahorran dinero como cuentas de nómina, cheques o bien depósitos a plazo. Los demás usuarios que mantienen contratado un producto financiero, es decir, el 21% restante, es por el uso de un crédito formal, es decir, adquirieron una tarjeta departamental, un crédito automotriz o hipotecario y hasta un préstamo a través de nómina. Para TVO Noticias en el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Híjole, sí que está difícil esto. En la novena sur y quince oriente efectivamente completamente cerrada la circulación levantaron el asfalto. De la novena sur a la quince oriente. Bueno, prácticamente es no solo la novena sur, también la octava, la séptima y la sexta, pero sobre la quince levantaron el pavimento primero de un lado del carril que es de doble circulación allá por el rumbo al mercado de los ancianos y la verdad sí que está dando lata en esa parte de la capital. También frente a la salla dice la tardeada esta de Cerreyel, ¿no? Y el bloque dice bloqueado el paso de oriente a poniente en el libramiento sur, tráfico intenso, todo el libramiento. Bueno, ahí está lo que está sucediendo y lo que están sufriendo a los capitalinos por falta de planeación de la obra pública. En otra información, en el 2014 se estima más de 120 nuevos empleos en Chiapas. En este 2014, Chiapas podría generar entre 120 mil y 150 mil nuevos empleos, integrando más de dos millones de nuevos trabajadores y podría posicionarse como el Estado con la menor tasa de desocupación del país, así lo estimó el economista Héctor Ricalp Castillejos. Cabe mencionar que durante el año pasado, Chiapas avanzó en materia laboral integrando casi 100 mil personas a la población económicamente activa ocupada, estando durante los 12 meses entre las cinco entidades federativas con la menor tasa de desempleo, ocupando el segundo lugar en febrero, abril y junio, esto según los indicadores de ocupación y empleo publicados mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. En este sentido, el especialista indicó que los sectores productivos que agregaron en el 2013 mayor número de trabajadores fueron el agropecuario, el comercio, la industria manufacturera y el de servicios, que en total integraron más de 85 mil personas con nuevos empleos, que representaron más del 75% de trabajadores que actualmente componen la fuerza laboral del Estado. Comentó que la estimación para este 2014 es de un crecimiento de entre el 6 y el 9% respecto al número de trabajadores, lo que representaría la creación directa de 116 mil y hasta 175 mil nuevos empleos e indirecta de otros 210 mil, esto a través de las diversas dependencias de la Administración Pública Estatal que promoverán el programa de empleo temporal, el cual pretende generar aproximadamente 150 mil ocupaciones, tal y como lo comentó Manuel Sobrino Durán, titular de la Secretaría del Trabajo del Estado. El economista explicó que en este año la creación de nuevos empleos será proporcional al número de oportunidades que promueve el gobierno del Estado, por lo que, aclaró, las empresas de la iniciativa privada tendrán que brindar mejores espacios laborales, mejorando la remuneración e integrando a la seguridad social a mayor número de trabajadores, que actualmente requiere fortalecerse este rubro. Para TVO, Noticias del Momento de Cuarto Poder, Jonathan Cervantes. A nivel nacional se ha dado una preocupación por parte de las autoridades del sector salud y Chiapas, de luego, no puede ser la excepción, es el alcoholismo en las mujeres, incluso el número de mujeres que consumen cualquier tipo de alcohol, de cualquier bebida embriagante, pues supera al número de hombres. Y mire usted ya en Tapachula con el arranque oficial de la jornada nacional compartiendo esfuerzos de Alcohólicos Anónimos bajo su lema Mujer y Alcoholismo y teniendo como ser el Centro de Integración Juvenil, dice Tapachula, se externó la preocupación de redoblar las acciones de prevención e información, especialmente porque va en aumento la acción o la adicción, mejor dicho, la adicción de las damas hacia esta droga legal, o sea, el alcoholismo. Y estaba buscando la información, dice, en el caso de Chiapas que sigue de entre los primeros lugares en las estadísticas como estado potencial consumidor de alcohol, dice que los referentes locales son las mujeres en edad de 12 a 17 años quienes están teniendo contacto con el alcoholismo. Muy fuerte la cantidad. Y además, fíjate Carlos, que hay otros estudios y prácticas también que están demostrando no sólo el ingerirlo de manera oral, sino también otros métodos en los cuales con el afán de batir el aliento alcohólico haciendo el uso de los tampones que son como herramienta para el ciclo menstrual también, pero también a través del ojo. O sea, y esta práctica viene haciendo en diversos jóvenes. Con este afán se sienten los efectos del alcohol, pero no hay el aliento alcohólico. Esto pues obviamente evita delatarse en las escuelas, con los padres de familia, hay quienes conducen, jóvenes que conducen, y también logran pasar las pruebas del alcoholímetro porque no hay el aliento alcohólico. Sin embargo, el efecto sí está en la sangre. Híjole, mira, pero sí llama la atención que de edades de entre 12 a 17 años ya están tomando alcohol las mujeres y hay otra problemática que se da en las zonas fronterizas del Estado, en los municipios sobre todo en las zonas fronterizas, es el tráfico de mujeres o el paso de indocumentados mujeres que no tienen ninguna posibilidad por la ausencia de documentación de papeles que van a dar a bares y cantinas como meseras y hacer doble labor que los utilizan. Aunque ya existe el combate de trata de blanca, pero sería bueno que las autoridades de justicia hicieran una vueltecita más seguido por ese tipo de locales en donde hay mujeres trabajando y a la vez pues prestan servicios sexuales independientemente que atienden a los clientes con bebidas alcohólicas y esto es el cuento de nunca acabar si no se ponen hasta aquí a esta problemática y sobre todo es lamentable que mujeres entre 12 y 17 años que todavía tienen una vida por delante pues desaprovechen su vida de esta manera y dicen que la educación empieza en casa si en casa no se les da la orientación pues simple y sencillamente en la calle no se la va a dar a nadie. La consecuencia de hecho es mucho la violencia familiar la desatención familiar que orilla a muchos jóvenes a refugiarse en diferentes drogas ya sean legales o ilegales o diferentes vicios también como el cigarro también que es otra parte de la situación que afecta a la salud. Fíjate que urge una campaña entre las autoridades de salud y las autoridades de justicia para evitar este tipo de cuestiones sobre todo en menores de edad hay antros y no vayamos lejos aquí en Dusta Gutiérrez que nos consta que hemos tenido la oportunidad de verlos que llegan muchos menores de edad yo creo que la reglamentación sigue siendo la misma de tener mayoría 18 años para ingresar a un lugar de estos pero luego esto no se no se sucede en la zona fronteriza donde hay más menores de edad insisto que por cuestiones de de ilegalidad se encuentran en el país y hay incluso menores de edad vendiendo chicles también y se supone que se trata a nivel mundial por un derecho humano de evitar el trabajo infantil pero además evitar el trabajo de los menores de edad y sobre todo muchas de ellas que desafortunadamente ya andan trabajando por estar sin documentos aquí en el país sin ninguna legalidad pues trabajando en bares y cantinas de los municipios de la zona fronteriza pues ahí está otro de los tantos males que urge resolver ojalá que las autoridades hagan todo con tal de poner orden a este tipo de cosas que son males que van a ser muy difíciles de erradicar sin lugar a dudas pero cuando menos si se hacen operativos o diferentes programas que ya también se han hecho aquí en la capital y por esa razón muchos bares se los han clausurado o les han quitado el permiso que también eso es bueno pero pues obviamente hay que también tener todo en regla y en orden para que todo funcione bien pasando a otra información de manera también nacional en toda la república en los diferentes congresos locales se han estado o se espera todavía la aprobación de la reforma político electoral aquí en el estado de Chiapas ayer fue el día en el que se metió a votación análisis esta reforma político electoral y Rolando Domínguez es quien tiene toda la información que se llevó el día de ayer aquí en el Congreso de Chiapas ¿Qué tal amigos del noticiero TVO Noticias de Cuarto Poder un gusto saludarles allá en el estudio y bueno únicamente para informarles lo que ha acontecido el día de hoy este lunes al que fueron citados los diputados integrantes de la 65 legislatura como parte del primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de ejercicio constitucional en donde pues anticipadamente se les había informado a nuestros seguidores que se sometería a lectura discusión y votación la iniciativa del dictamen para la reforma político electoral esta iniciativa que fue enviada por el Senado de la República y donde pues el día de hoy se define en el estado de Chiapas se aprueba por mayoría dado que pues tres diputados votaron en contra y con 34 votos a favor se define esta reforma para poder modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos Chiapas se suma a los estados que ya lo habían hecho anteriormente y bueno ya será remitida nuevamente a este Congreso de la Unión para posteriormente su aprobación además de esto bueno también se dio lectura discusión y votación al dictamen que presentó la Comisión de Vigilancia respecto al resultado de la revisión y fiscalización superior de la cuenta pública estatal correspondiente al cuarto trimestre perdón del ejercicio 2012 prácticamente lo que fue el primer en la entrada del actual gobierno del Estado también con una con una votación mayoritaria 35 a favor y 2 en contra se define esta esta iniciativa que pues queda aprobada y únicamente con 2 votos en contra y la intervención de la diputada Mirna Camacho quien únicamente exhortó a la Comisión de Vigilancia el titular de la Comisión de Vigilancia para que se entreguen los detalles a fondo de las dependencias las instancias y los funcionarios que fueron observados a través de este dictamen y bueno esto fue únicamente lo que sucedió el día de hoy y el próximamente el día miércoles tendremos la comisión permanente nuevamente en el Congreso del Estado mando un saludo especial y también a toda la gente que nos está viendo un abrazo bueno pues como ya decía mi compañero Rolando Domínguez el Congreso del Estado de Chiapas se suma a los congresos estatales que ya aprobaron esta reforma político-electoral de la reforma que se hizo a la Constitución Política Federal pues prácticamente se completa así el 50% más uno que se requiere para hacer la ley y vamos a ver ahora cuáles son los 10 puntos claves de la reforma política que tanto pues generó controversias allá en las sesiones del Congreso de la Unión entre los diversos partidos políticos cuyas fracciones parlamentarias hicieron sus respectivas aportaciones al mismo para ampliar los detalles acerca de la reforma político-electoral recién aprobada por la 65 legislatura del Congreso local Cuarto Poder te presenta a continuación los 10 puntos claves de esta reforma 1. Reelección federal diputados y senadores podrán reelegirse hasta por 12 años es decir 4 periodos para diputados a partir de 2015 y 2 para senadores a partir del año 2018 2. Reelección de diputados locales y alcaldes los congresos locales quedan obligados entonces a legislar para introducir esta figura en sus leyes estatales 3. Creación del INE Se conforma el Instituto Nacional Electoral INE en consecuencia se suprime el Instituto Federal Electoral dejarán de ser 9 consejeros y serán 11 el nuevo instituto será el responsable de las elecciones federales y estatales sin embargo delegará facultades a los órganos estatales en los procesos locales todos los órganos electorales del país se integrarán con 7 consejeros y serán nombrados por el INE 4. Nulidad de elecciones la anulación de una elección se podrá dar cuando se confirme un rebase de tope de gastos de campaña o compra de propaganda en medios siempre y cuando se determine que la falta fue sistemática y determinante para el resultado esto es que entre el primero y segundo lugar haya una diferencia menor al 5% de los votos 5. Porcentajes para retener registros Pasó de 2 a 3% la cifra porcentual de votos que un partido está obligado a obtener para conservar el registro 6. Adelantan tiempos Se apresura la toma de posesión del presidente del 1 de diciembre al 1 de octubre lo cual entrará en vigor en las elecciones del año 2018 también se adelanta la instalación del congreso en años de cambio de gobierno del 1 de septiembre al 1 de agosto 7. Paridad entre hombres y mujeres las candidaturas de la Cámara de Diputados y el Senado deberán ser del 50% para hombres y mujeres 8. Control en seguridad nacional el Senado tendrá que ratificar la estrategia nacional de seguridad del presidente y éste tendría que informar anualmente de los resultados 9. Autonomía al Coneval El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval dejará de depender del poder ejecutivo a partir del año 2018 10. Fiscalía General Crearán la Fiscalía General en sustitución de la Procuraduría General de la República lo anterior a partir del 2018 el nuevo órgano contará con dos fiscalías especializadas de delitos electorales y combate a la corrupción Para TVO Noticias el momento de cuarto poder Rolando Domínguez Gracias a Rolando Domínguez por esta información que realmente es importante aunque a muchos no les interese la política o se sientan decepcionados por los diferentes actos que se han llevado a cabo nos gusta o no contamos con un sistema democrático y nuestro voto es importante por lo mismo es importante conocer todos estos cambios que se han hecho a esta reforma político electoral que traerá cambios en este sistema político de todo el país En otra información el DIF refrena su compromiso con las familias chafanecas La Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas Leticia Cuelló Velasco rindió a la tarde este lunes su primer informe de labores Señoras y señores Agradezco profundamente a todos y cada uno de ustedes su valiosa presencia en este primer informe de labores del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas que me honro en presidir En este primer informe registramos un año intenso de trabajo que no conoció minuto de tregua ni de descanso Dentro de su informe recordó que la familia es uno de los ejes rectorales del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas 2013-2018 por lo que se trabaja todos los días para llevar los servicios y apoyos del DIF a cada una de las regiones que conforman la geografía chiapaneca Cuando trabajamos en el seno familiar trabajamos también en el propio desarrollo de Chiapas con una familia saludable educada próspera se tendrá socialmente el mismo resultado una sociedad saludable educada y próspera Siendo la principal prioridad del DIF Chiapas los niños mujeres personas con discapacidad y adultos mayores especialmente aquellos que sufren de alta pobreza por lo que el principal aspecto que atiende el DIF en favor de la gente más vulnerable y necesitada es procurar su alimentación en cumplimiento a los compromisos establecidos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha dirigido los mayores esfuerzos del programa alimentario hacia los 55 municipios prioritarios El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha dirigido los mayores esfuerzos del programa alimentario hacia los 55 municipios prioritarios En materia de apoyos a familias por desastres naturales dijo que en coordinación con el Instituto de Protección Civil del Estado se apoyó a más de 18.000 chiaparecos que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos Bárbara, Ingrid y Manuel además de los habitantes de la Colonia 6 de Junio del municipio de Tuxtla Gutiérrez que sufrieron afectaciones por un deslizamiento de heladera Otro segmento de la población que atendemos con los programas alimentarios que opera el DIF Chiapas es aquella que fue afectada por los desastres naturales Tema de salud Se puso en marcha las campañas de atención médica y de rehabilitación integral que estuvieron presentes en los 28 municipios de Chiapas que sufren del mayor grado de margen Atender así a la población con esa urgencia con esa prioridad con ese espíritu de ayuda es una línea de trabajo para nosotros No puede ser de otra forma Tenemos en Chiapas una población superior a los 125.000 habitantes que presentan alguna discapacidad causada por enfermedades alteraciones del nacimiento accidentes y otras causas Recordó Cuello de Velasco que el DIF Chiapas opera también una importante infraestructura asistencial como las casas hogar de ancianos ubicadas en Tuxel Gutiérrez y la Trinitaria el albergue La Esperanza el velatorio y la piedad la casa hogar infantil el albergue temporal para mujeres víctimas de maltrato el albergue temporal y el centro de atención para niños niñas y jóvenes migrantes Con información Dana Laura Mondragón para TVO Noticias El Momento Cuarto Poder Francisco Charona Ahí veíamos los funcionarios públicos y invitados especiales al primer informe de actividades del DIF Chiapas de la señora Leticia Cuello de Velasco que en un año prácticamente han habido avances importantes en materia de desarrollo social y de salud a través del DIF Chiapas en beneficio de las clases más necesitadas de Chiapas y vamos ahora a ver las reacciones de este primer informe de actividades Grandes personalidades de la política chiapaneca asistieron al primer informe de actividades del sistema DIF Chiapas como fueron el senador Roberto Álvarez Gleason y Samuel Toledo Córdoba presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez Estas fueron sus impresiones Presidente hoy un gran día para el DIF Chiapas Bueno es un gran día para todo Chiapas no solamente para el DIF porque el trabajo del DIF sin duda alguna repercute en el bienestar de las familias chiapanecas de los más de los discapacitados de los que tienen menos ingresos de los niños de la educación de la cultura de muchas cuestiones es un trabajo extraordinario que ha hecho la señora Leti y bueno sobre todo el cariño que le ha puesto y una una incansable tarea en favor de la niñez mexicana de la niñez chiapaneca ¿en este sentido en este sentido pues también nuestros chilecos han sido mayormente también beneficiados por parte del DIF Chiapas? por supuesto sobre todo una gran vinculación entre el DIF estatal y el DIF municipal que le agradecemos mucho a doña Leti y por supuesto que estamos siempre a disposición de cualquier impulso que se pueda dar en beneficio de nuestros más desprotegidos Yo me siento muy contento y honrado de poder asistir al primer informe de doña Leti Cuello y ver el compromiso que tiene ella y todo su equipo de trabajo que se ve que es un equipo muy comprometido con las causas de Chiapas que están perfectamente en sincronía con los planes y estrategias que tiene el gobernador del estado el gobernador Manuel Velasco Cuello para que nuestro estado avance que mejore la calidad de vida de la gente para nadie es una novedad de que somos un estado con mucha marginación con mucha pobreza y que a mí me da mucho gusto ver que a través de doña Leti se está impulsando un DIF con respuestas a los más necesitados a la gente vulnerable a las poblaciones con mayor marginación y pobreza con diversos programas y yo lo que puede presenciar hoy programas con mucha orden programas efectivos que gradualmente van a estar dando resultados yo me siento muy emocionado contento de poder estar con el señor gobernador con doña Leti y aquí a través de este medio felicitarla y felicitar también el trabajo que está realizando nuestro gobernador comprometido para transformar a Chiapas también obviamente con el trabajo y compromiso del líder nacional presidente de todos los mexicanos Elizabeth Enrique Peña Nieto y en otro tema rapidísimo la reforma política electoral que ya fue votada aprobada beneficia completamente a todo el país es una de las reformas estructurales que completan este sistema en el sentido ¿de qué forma va a impulsar el aprovechamiento en Chiapas? bueno yo creo una cuestión que hay que resaltar de la reforma política es la paridad de género donde ya por en la constitución existe la obligación de tener candidatas mujeres en todos los ámbitos de competencia y hay muchos otros mecanismos en esta reforma que lo que buscan es que la democracia sirva para darle resultados a la gente para tener mayor rendición de cuentas y es una más de las reformas importantes que vale la pena destacar que hace años nuestro país no estaba tomando decisiones y se han tomado decisiones en reformas trascendentales con el liderazgo del presidente Enrique Peña Neto bueno pues ahí veíamos realmente las reacciones de los invitados que se dieron cita a este primer informe de actividades de la presidenta del DIF Chiapas y es importante hacerles saber a la ciudadanía cuáles son las acciones que están haciendo y en qué se está trabajando sobre todo en favor de todas las familias chiapanecas sobre este mismo tema la presidenta destacó la importancia y el trabajo que se está haciendo a favor de la infancia El DIF Chiapas trabaja de manera coordinada con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia para proteger los derechos de los niños y todas aquellas problemáticas que les afectan así lo puntualizó Leticia Cuello de Velasco al rendir su primer informe de labores como presidenta del sistema para el desarrollo integral de la familia en el marco de este informe de labores y ante la presencia del gobernador Manuel Velasco Cuello explicó que con la instalación de los comités municipales de seguimiento y vigilancia de los derechos de la infancia a la fecha se han logrado que 122 municipios trabajen de manera coordinada las políticas públicas en atención y protección a la ciudadanía sobre todo a la infancia y en lo sucesivo relató las acciones en su primer año al frente del DIF Chiapas Esta semana se lleva a cabo el 44 Foro Económico Mundial de Davos o Davos Suiza y la delegación mexicana es encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto Una amplia e importante delegación de más de 30 grandes empresarios y altos funcionarios de México encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto participará esta semana en el 44 Foro Económico Mundial de Davos La cita anual que se desarrollará desde el miércoles al domingo en la estación Alpina Elbética será la primera en la que Peña Nieto participará como presidente de México luego de haber asistido anteriormente como candidato y gobernador del Estado de México El mandatario quien figura en la lista de jóvenes líderes globales del Foro de Davos será el orador central de la reunión el próximo jueves en una intervención de media hora que presentará y moderará el fundador del foro el profesor alemán de Economía Klaus Schwab Peña Nieto participará además en una mesa redonda con altos funcionarios de Colombia Perú y Chile para exponer ante los líderes políticos y empresariales del foro las oportunidades de negocio que abre la Alianza del Pacífico de la que México es socio fundador con información oficial para TVO Noticias al momento de cuarto poder Francisco Ochanona y se esperan que dentro de las próximas 48 horas la temperatura baje para todo el país ahora los invitamos a conocer los detalles del clima para que esté bien informado esto desde el Sistema Meteorológico Nacional Señoras y señores del Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la presencia de los sistemas fríos que están llegando a la República Mexicana actualmente lo que tenemos es toda la gran masa de aire frío que domina la República Mexicana de hecho todo el norte todo el centro el oriente tenemos ambiente muy muy frío por estas masas de aire aire polar que han viajado sobre la República Mexicana y que parte de ella se localiza en estos puntos también informo sobre la presencia del frente mire usted este frente que es el número 29 al momento que viaja a rumbo hacia la frontera norte y noreste de la República Mexicana y que va a ocasionarnos desde luego cuando esté ya interno en nuestro territorio la masa la masa de aire frío va a ocasionar un nuevo descenso de temperaturas se va a asociar a esta gran masa de aire frío que tenemos en el territorio y temperaturas temperaturas en la escala negativa en la mayor parte de los estados del norte que van entre los 7 8 grados bajo cero hasta los 15 quiere decir nuevo descenso importante de temperatura y más tarde lo resentirán los estados del centro de nuestro territorio porque el sistema viajará de esta forma viaja hacia el norte noreste llega al litoral del Golfo de México la masa de aire frío se escurre a esta región y más tarde viajará este sistema rumbo al sur del Golfo de México abarcando la masa de aire frío el centro del país con nuevo descenso de temperatura y en lo que es el sureste el sureste del país continuará con formación nubosa y precipitaciones cuando se acerque este frente a esta región precipitaciones de moderadas a ocasionalmente fuertes ligeras allá en la península de Yucatán y por supuesto el evento de norte el viento de componente norte en todo el litoral del Golfo de México con rechas que pueden alcanzar los 70-80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec de hasta 90 kilómetros por hora es un viento violento y muy muy peligroso en cuanto a las temperaturas temperaturas que mire se van hasta los 33 en el Rosillo 24 en lo que es Tijuana en La Paz Baja California Sur 28 de temperatura las mínimas siguen en valores muy bajos observa usted ya muy en el interior de la República Mexicana un cielo casi despejado muy soleado con heladas eso es importante heladas por la mañana intensas en la mayor parte de los estados del norte y del centro de la República Mexicana en tanto que tenemos en el noreste también un ambiente poco nuboso a pesar de que se acerca este frente aprovecha un poco la humedad puede formar algo de nubosidad pero realmente es escasa y que las temperaturas se mantendrán a la baja nuevamente en los estados del norte de la República Mexicana con temperaturas máximas que también van a resentir la presencia de este nuevo sistema de aire frío para el centro de la República la mañana sigue siendo muy fría las temperaturas máximas que pueden llegar con bastante dificultades a la escala de templado hacia el sur de la mesa del centro y usted con la vaca 28 con 12 desde luego que en próximas 24 horas tendrá que caer también la temperatura para el bello puerto de Acapulco de 32 a 33 grados la temperatura máxima con un cielo mayormente despejado y totalmente soleado el sureste precipitaciones principalmente fuertes en Tabasco y el estado de Chiapas moderadas en Veracruz ligeras en el estado de Oaxaca temperaturas que oscilan hasta los 28 o 29 grados en temperatura máxima la mínima pero la mínima si ligeramente baja con relación a semanas anteriores y también la península tan ligera y muy dispersa la precipitación para la península temperaturas que van entre los 27 y 28 a 30 grados principalmente 30 grados le voy a decir allá en Chaitumal en el estado de Quintana Roo para la Ciudad de México la Ciudad de México estamos esperando en estos próximos 3 días temperaturas que puedan oscilar mire usted para el día de mañana 22 grados de máxima el miércoles 18 y 18 el jueves con la posibilidad de que sea un poco menor por la presencia y ya la masa de aire frío sobre lo que es el centro de la República Mexicana la mañana sigue siendo muy fría de 5 a 6 grados la temperatura mínima muy temprano el cielo aunque muy soleado desde lo que sí pero esperaremos que se forme un poco de nubosidad pero de hecho será un día nuevamente o unos días muy muy soleados también aquí en la capital de la República Mexicana es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional queremos felicitar a nuestro compañero Rolando Domínguez por el trabajo que hizo con las gráficas respecto a la reforma político-electoral y a nuestros compañeros también que estuvieron cubriendo el informe de la presidenta del DIF CHEPOS ayer también magnífico trabajo muchas felicidades para ellos vamos a la portada y contraportada de hoy martes 21 de enero del 2014 el periódico Cuarto Poder y precisamente habla sobre el tema DIF CHEPOS trabajo a favor de la infancia la presidenta del sistema DIF CHEPOS rindió su primer informe de actividades en el que resaltan logros sustanciales en favor de la niñez la mujer las personas con capacidades diferentes la familia y otros temas otorga al gobierno del estado de Chiapos créditos a mujeres van dirigidos a más de 700 madres solteras de toda la geografía de la entidad se trata de una inversión de 7 millones de pesos Congreso del Estado aprueba reforma política por mayoría dice integrante de la 65 legislatura hablaron las modificaciones constitucionales también fue aprobado el informe de la cuenta pública del cuarto trimestre de ejercicio fiscal 2012 recursos a municipios afectados por lluvias se entrega a la Secretaría de Gobernación Zona Matán Ocotepec y Teipatán quienes resultaron afectados por inundaciones del frente frío número 23 y 24 en la contraportada y en reforma hayan una camioneta incendiada según las investigaciones de la Procuraduría de Justicia no se sabe los motivos de este incidente en la carretera Chiapatuz la vuelca de vuelca dice de segundo piso funcionario del ayuntamiento capitalino huyó malherido del lugar auto sellos zapatos y credencial quedaron tirados así que un funcionario del ayuntamiento capitalino iba por la carretera Chiapa de Corzo me imagino que había sido en la parte del trébol donde fue el accidente ahí en Huizla muere atropellado agente de seguridad prisión a operador con dinero ilícito auto de formar prisión contra Carlos Ruiz Pérez quien fuera asegurado con un millón 628 mil pesos en la carretera Chilón San Cristóbal Trejo mi querido Paco se juega su continuidad dice Paco que ojalá pierda para que se vaya y es que el rector de la UNAM intervino ayer y no les aceptó la renuncia al técnico y a otros directivos les dio la opción así que la puntilla se la podría dar hoy Delfines de Ciudad del Carmen Campeche quienes van a jugar en Ciudad Universitaria el partido de vuelta de la Copa MX acuérdense que ganó el equipo de Delfines a los Pumas en la visita que hizo el equipo universitario tres goles a dos y es el partido de vuelta que van a jugar hoy por la noche y si llega a perder el técnico este partido del torneo de Copa y se pierde el sábado contra los Tigres allá en el Volcán pues le estarán diciendo adiós al técnico de los Pumas en la sección de opinión está mi compañero Rafael Victorio Ruiz desde allá de Tapachula el maestro Catón Jesús Belmond Vázquez entre otros colaboradores el día de hoy también estoy ahí Carlos César Noñez Martínez me tocó ahora hasta la colita por eso como no cabe ya no entró ya no entró esa es la portada y contraportada de hoy martes 21 de anero del 2014 el periódico Cuarto Poder desde luego si desea conocer más detalles o checar la opinión de los diversos columnistas de esta casa editorial lo puede hacer adquiriendo la versión impresa que está disponible desde muy temprana ahora y por tan solo siete pesos les recuerdo que a través de nuestra página web también tiene disponible toda la información de las diferentes secciones y por supuesto la opinión de los columnistas y muchos detalles más a través de nuestras redes sociales en twitter nos encuentra como arroba cuartopoder mx también estamos disponibles a través de facebook y en nuestro canal de youtube con los diferentes bloques informativos la síntesis de noticias al momento la síntesis nacional la síntesis deportiva y la repetición de este espacio informativo es a las dos de la tarde por si se perdió la emisión en vivo que es a las nueve de la mañana con esto llegamos al final de la información Carlos muchísimas gracias a ti Iber sobre todo usted que nos vaya y nos escucha buenos días que tengan un excelente día esto es noticia al momento